bienvenido a todos mis seguidores hoy les traigo murió chicho un gran bachatero bueno señores antes de decirle lo de chicho lo que pasó con él tengo que decirle que chicho es un bachatero dominicano nacido el 6 de junio de 1973 en llamas a provincia de monteplata es conocido como el millonario chicho descubrió su talento musical cuando era un niño empezó a tocar la guitarra su instrumento favorito a los 12 años inspirado por el cantante rafael encarnación luego decidió formar su propio grupo bajo su propia autoridad grabó su primera producción al que le debo que se aguante arrancó con buenos resultados vendiendo más de 50 mil copias en discos el éxito llevó a que nepo núñez lo hiciera grabar una segunda producción titulada ya pague siguiendo por una tercera titulada castigo de amor también exitosa además del hit que lo llevó a la cima de popularidad millonario y que actualmente chicho severino pertenece al sello discográfico mmg récords de la señora maría molina buenos señores entonces chicho severino nació el 6 de junio de 1973 hasta el día de hoy chicho tiene 48 años de edad y hay rumores por ahí de un vídeo que subieron a la plataforma de youtube que muchas personas se confundieron y creían que chicho estaba muerto señores la verdad es señores que chicho severino sigue dándolo más música y es una persona súper carimática en tarima y vamos a tener mucho chicho por siempre porque aún chicho sigue vivo bueno señor hasta aquí este vídeo si le gustó suscríbase compártelo y déle like se murió chicho